¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os tengo una partida con caramelo en el mapa del litoral que ocurre algo con montaña que vais a flipar, lo dicho, no digo nada más, un like si queréis más vídeos con caramelo y nada, un me gusta, una suscripción por favor, una suscripción que estamos a nada de los 30.000 chiquitores por favor gente, os quiero, os amo, gracias por todo el apoyo, disfrutad del gameplay, nos vemos en el próximo directo, adiós, venga, disfrutad El Pablos, estamos con Rainbow Six, que mentira, ¿qué pasa? Y estamos con Kirsa Mulde, ¿vale? Allí de fondo Hola Podría decir, Timonel Kirsa Mulde Es que no estás jugando ella, ¿vale? Ya solo está en sí, sí ¡Nooo! ¡Mala suerte! La mano es muy tocada, tío, qué susto, bro Qué susto me ha dado, me has cuchillado, tú ¡Entra, entra ya! Entra yo la pava esta, ¿eh? ¿Y son seis? ¿Y son seis? ¿Y son seis? ¿Y son seis? Mira, mira, es un pato ¡Es un patito! ¡Carga remota! ¡Es un patito! ¡Ah, no me acuerdo! Estaba dando la F, hermano ¿Ah? ¿Para recoger el cofre? Sí, para, para... ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Explicáselo ahí! ¡Explicáselo bien! ¡Qué susto me ha dado, eh! ¡Estaba hablando con bolsotes haciendo la coña! ¡Toma! ¡Tripto en el culo! Es que, es que, asco me da... Estaba hablando con bolsotes, de repente escucho algo y digo, ¿qué es esto? Digo, estoy escuchando algo pero no veo nada Mira, mira, knock Ok, me come Mira la camarita, ¿vale? ¡Ahí va! Ok, ok, oh mío, oh mío, oh mío Oh mío, oh mío, oh mío One more, oh mío Monty is dead ¿Cómo? ¿Cómo lo has matado? ¡Ja, ja, 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 ja! Este viejo me encanta ¡Oh, man! ¡You are the fucking boss! Hostia, qué sueldo tenía la Ela, eh A mí estoy con el Monty, tú, la que... madre mía ¿Cómo? No lo he visto del todo ¿Cómo te ha tirado si la has matado? Sí, sí, baja mi injury y yo lo he matado Las mejores físicas, hermano, el mejor videojuego Tremu's Sheets, ¡compradlo todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Hostia y window, oye Hostia y window Hostia y window Ahora, ya, ahora, le van a ir a por la kill ¡Qué susto me ha dado, tú! ¡Buah! No me esperaba eso, eh No, no, yo la voy Estaba haciendo la coño con vosotros De repente, veo, eh Bueno, no veo, no Estoy escuchando algo Acerca del médico ¿Qué es esto, tío? Me da por mirar para atrás Le pego un par de tiros Pero me ha matado con el cuchillo, tú El tío ¿Pero quién era? ¿Dónde estabas? ¿Cómo ha llegado tan rápido? Una knock, era Pero que no se ha escuchado nada Por lo menos yo no he escuchado nada, ¿sabes? Yo iría parada andando Y con la habilidad puesta Sí, sí, no, no, iba atracuado andando Y van como patito No iban inclinándose Pero iban en plan zombi Sí, sí, sí No lo sale ahí, ¿no, tú? ¿Qué hace este hombre, por Dios? La que había de lado, tú La que había de lado, tú En cámara ninguna Qué susto me ha dado, eh Claro que no sé que tampoco en qué tiempo estábamos Y el tiempo que ha pasado, ¿sabes? No, no, no Cuando te han matado era eso Casi principio de Irlanda, te lo digo Pues ya estaba entro y no sé ¡Eh! Son dos, son dos Son dos Son dos Se la hace No puede entrar No puede entrar con el escudo No ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! Pero ¿cómo es posible? ¡Ay, Dios mío! Pero ¿cómo? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible, tío? Madre de Dios santo Bendito Nicolás Que me bendiza Que me bend... No sé ni hablar ya Joder No sé cuántos tiros le he pegado Pero iba con silenciador Igual si hubiera ido sin silenciador Lo mataba No sé, no sé No sé cuántos tiros le he pegado Ah, bueno Eso del silenciador tú lo has querido poner tú, eh Habla no venga tirando... Sí, sí De hecho me ha dicho... Me ha dicho Pablo Eso es una mierda, eh Digo Mierda Yo le comparo ese arma con silenciador, eh El arma de Vigil me parece una de las mejores armas del juego Sin ninguna duda ¿Cómo? Pero con silenciador Me recuerda al arma de finca normal, tío Pablo ha dicho que Vigil es una mierda Ahí va Pablo Con silenciador Si es una mierda No sabes jugar Meta casuales Sigue grabando Sigue grabando en la segunda zona Tal cual Son... Me viene un tío directo No sé cuánto, eh... Clifbaitero En plan, ¿cómo? La gente no sabe qué es un clipbait, tío Tal cual, no sé No tiene ni puta idea Eso de que el tema del clipbait Eso es muy 2017 ya, bro Sí Sí, de hecho Actualmente se sigue habiendo Sí, pero un poco Ya como que no... Claro, claro que sigue habiendo Eso en YouTube es natural ya Sí Así que la gente No sabe la diferencia entre un clipbait Que es... Bueno, una miniatura llamativa Un título llamativo A un clipbait Que es engañoso Claro, pero porque son chavales Son chavales de verdad Mirad lo que ocurrió en este avión Y luego no sale ningún avión, ¿sabes? Cosa de ese estilo Claro Igual que ayer Está habiendo una carrera de bici No sé qué Y dice... Mega avalanche Eh... Carrera ganada Y lo veo Y llega por lo menos como el decimo quinto Así, ¿sabes? Se aseguren las bombas Tengo que decir que ha entretenido, ¿vale? En 40 minutos El tío atorpeco la bicicleta, ¿sabes? Por montaña, por todos lados Pero tengo que ver Que si la L ha fallado Pues bueno, no pasa nada Aprenderá Se quedan... 14 años de vida, Rosy Ya va Me voy para abajo, ¿eh? Yo veo una... Eh... Va andron contigo Salta, salta No, no, no se viene, ¿no? Me ha visto y dicen... ¿Para qué no? Cuidado no me dispares Pues yo no sé cómo te gusta El arma esa con silencianos, tío Anda que hay armas bonitas, ¿eh? Si no es que me guste Es por aburrimiento No, pero que te gusta el sitio Que te gusta escucharla, ¿sabes? Ah, eso sí Está bueno De hecho, me gusta utilizar armas así absurdas O elementos absurdos Por aburrimiento Para que no sea igual, ¿sabes? Yo, por ejemplo, la OMP La que estoy utilizando ahora Con polis y demás Con silenciador me da grima, tío Escuchad Vale, pues me iba a ir fuera Pero está todo el mundo fuera Así que pues me tengo que quedar adentro con un bill Joder Vaya desastre A ver, por acuario no vienen Yo me podría subir también, pero... No sé si he pillado carne Ahí va un escudito, te metigo ¿Dónde? Eh, puerta de hookah Ah, entra, vale ¿En serio? Sí Ah, entra al punto Sí Vale, ha muerto uno Tienes ahí, vale Aguanta, aguanta, aguanta Sigue tirando piñotes Lo mato, lo mato, lo mato Vale, vale, vale ¡No! Un abajo justo, brother ¡Está bien! ¡Nos atacantes han colocado un sedang en el destruirlo Localicen el desactivador y destruyanlo ¡Dififif! ¡Difif! 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 ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Balcony, balcony! ¡Go, go, go! Defeche ¡Va, caramelo! ¡Oooh! ¡Toma! ¡Chanda! ¡Valcony, balcony! ¡Difucha, defucha, 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 defucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez es que no, por favor! ¡Qué malo que es este hombre! ¡Uf! ¡Malo que es! Tepedes cree que mata a la caballera ¿Dónde estaba el dos? Está holdeando la puerta Yo te he dicho que si irías defusando Porque este pavo está holdeando la puerta Lo que pasa es que... La ha holdeado muy bien, la verdad Efectivamente, ha sumado y no sé, le ha fallado En montaña, algo así Hago que difuso, de la vuelta, venga Y sigo difusando Esa era buena al tirar el segundo para abajo y que explotara Pero justo, pero justo, y era un click, hermano Fuck Escucha, no digo nada, pero el más malo va primero, con cuatro kills Ahí lo dices Ahí lo lleva, eh Pero a menos que nosotros El primero ahí Vale, son dos Didi ¿Cómo se llama? ¿Qué clan es este? Didi Didi Didi, no sé No lo digan, hombre Ya va Me voy para abajo con pulche Algo a cien Estás tú que vas, que vas a matar algo encima A través del humo, con silenciador y con ese arma Pues creo que le he pegado a la gente, eh No, no, pegarle la pegada, pero le habrás quitado dos de vida Bueno, joder, la que le he quitado La ayuda ya me la lleva Ay, joder Y además se escucha como Y carne, en plan Está guay como suena, tío Con estos pegas en carne, ¿sabes? Lo que pasa es que eso Es un poco troll No vas a matar mucho Porque, buena vez Son cuatro tiros para matar a alguien ¿En serio? Sí, claro Si quita 30 de vida cada tiro Pero con silenciador Sí, sí, sí Si aún así sigue siendo mejor que la P90 La P90 creo que tiene como 18, 14 Ah, la P90 es un mamata No sé cuánta vida Cuánto daño tiene la P90 Pero muy poco, eh Ya ve, deja que... Pero sí, la P90 es muy mala Creo que tiene 14, 16 y 18 de daño, eh No en silenciador Aquí seguro Tío, va caramelo y salapona Eh, está tonto la partida De hecho, no me la cojo Y en plan, ¿qué ha pasado? Vale, pues me voy a quedar aquí en pie a pie, eh Oye, para abajo, para abajo Esto está muy tranquilo A ver si veo que pones está el drone ¿Tú eres el pulser? Sí Voy con ti, vamos, entonces Tengo la skin yo del The Division ¿Cuántos años tengo que tener esta skin, tío? Dios Como más que tú, seguro Pues... Se ha cargado la cabella A uno de Sponky con la pistola tú En la cabeza, en ojito Vale, entra uno en balcón Dos personas en balcón Tengo un cocino, ¿vale? Vale, tenemos uno fuera de VIP Vale, quítate los si quieres Y dos en guitarra, no, no Es que quiero agarrar si tuve el buen también Y entrárselo yo ¿Estás de dentro? No, no, no No sé Está fuera No sé a qué es fuera de esta gente, tío No, están esperando a ver si le toca el hotel día Ahora sí que has entrado, ¿no? No, pues no sé, tío Hay tres fuera, literalmente ¿Quieres decir una granada ahí arriba Para que veamos cuando entran? No, no, no Bueno, lo que tú veas Mete a C4, tío Así lo gasta así en cuando vaya a plantar, ¿sabes? Vale, vale, lo que tú veas Vale, es ahí Mira la ventana, ¿eh? Uy, veo un poco de efecto, me digo Perdón Sí No están dentro, ¿no? Vale, quítala, quítala Los dos en guitarra ¿Veo guitarra? Vale, ¿puedes ver si hay gente rapeando algo? Eh... No Así Pues nada, tío Mira, me subo, tío En paso de ir a aquí No, que hasta aquí para cuando plantes, tú Eh, buena planta, ¿eh? Sí Ay, no tengo más granada, qué mierda Uy, he roto algo ¿A qué le he pegado? No sé Vale Mete un fútbol a hatch de baño ¿Están allí? No sé, hermano No sé qué hacen No sé Ahí tengo uno en mi Ahí va Uno justo es el que me ha matado a mí, ¿vale? Abajo Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente, tío? Hay uno ya en el side ¿Cuál es el side, guys? Yo No, no entiendo Literal Estaban tres en guitarras La última vez que lo he visto Y luego es como que se han esfumado Uno se ha ido para detrás Uno se ha ido para... ¿Otro se ha quedado en vía de pie? Es un Batron ¿Ok? Batron, Batron No sé, tío Super Landon, tío Pues ocho bajas, tío A tú Sí, sí Ahí lo tienes Lo he dicho, repito Se nota lo malo que tú quieras Pero va primero con ocho bajas ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¿Talí una cosa? Que la opción suya es estar en punto Y aguantar una puerta Sí A ver, a ver, a ver Ah, no, que se veía un agujerito Vale, a ver ¡No! Y ya viene este Y abre la ventana Para hacer el tonto lava Que es tonto el pobre Vale, tienes uno detrás De la estantería De metal este Te está pequeando Le hace el prefecto y te lo llevas No, 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 perdés Sí, creo que tenemos uno detrás, eh Perdón, en rosa Venga, aparece, amigo Aparece, el face santo Vamos a jugar Que hay dejo de mirada y aparece, eh Y ahora se pira Es que no entiendo a la gente que hace eso Pega un tiro por ahí Y se pira todo por el saco Vale, pues cambiamos, eh Os he quitado ventana de... Ahí va, qué buena Entramos, eh Entramos, eh ¿Dónde? Vale, nada izquierda Nada puerta Miro baño Vas entrando, entra, entra Estantería, estantería Vale, tenemos Vale, dos en... ¿Cómo está? Izquierda derecha, ¿vale? No, hermano Soy malísimo Soy muy malo, Melo Doy shida Vamos a morirse, ¿no? ¿El otro ha muerto? El otro sigue ahí Tío ¿Pero cómo no se muere? Pero... ¡Ay, me quema! ¡Ay, me quema! ¡Me quema! No sé, tío Mi partida marrara, tío ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis con Diego morrado, tú? ¿El otro está en la caja subido? No lo ve Ah, no, está en la estantería Tú, mata a la mira, por favor Ve y mátala Venga, al otro Detrás, detrás, detrás ¡Ay! ¡Ay! Vale, muerto, muerto No Sí, cae Ah, no, vale Ah, muerto Ahí tengo dos edas, tú Madre mía Si lo sé Buah, qué partida Con esto, con esto De acá ¿Quién es? Hostia, el Gurke, tú El Gurke ¡El Gurke! ¡El Gurke! Me cago, me que lo parió ¿Cómo es de malo este tío? ¿Cómo es de malo? Madre mía Es que no se entera, tío No se puto entera Joder Van a poner la mira ahí Pero da igual O sea, conociendo y viendo Cómo disparan Son muy malos ¿Qué me está disparando? El Gurke Le voy a pegar un pescozón Que se va a quedar con él No sé qué Lo he dicho arriba Troneamos y para adentro Me da igual Que era malo Venga Entra y afuera No se quiera romperlajada Entra, Pablo, entra Muerto allí uno Tercero, vamos Pablete No debe haber más gente dentro Pero estamos aquí en un Una cosa rando Te lo digo Ey, Zermet Voy inside Me estoy dando ahora ¡Otro más! En... Escalero Qué bien ¡Sí! ¡Vamos allá, Pablo! ¡Claro que sí, hostias! Ah, hicimos no salió La Kika Perfecto Muy bien Gracias Nice De hecho, a ver si abren ellos Las rotaciones Yo parece que no me hagan nada Creo que han abierto Vale, antes de pronto han entrado No sé Por el Juka ¡Ah! Juka, sí Vamos, gente Que se rebota Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Será detectado si permanece en esta zona Ha entrado en una zona bajo control enemigo Abandonela Venga, como dice Ya no viene a ir usando por aquí Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Ni Dios viene por aquí Por aquí ni el tonto Estupendo Ahí va, eso que ha sido Entra al side Correndo, veo ¿Eso que hay ventana o qué? Sí No No, ventana de Juka Ah, vale, vale ¿Pone? Sí, es uno detrás Es claro En tu ventana que se ha abierto antes Vale Tengo ya acá también, ¿vale? Tengo un Jackal Tengo una Twitch Tengo varios aquí Tengo a alguien arrastrándose como una rata, ¿eh? Un Jackal, lo más seguro Vale, el disco muerto Un Jackal muerto Ha entrado al side Vale, van a entrar por mí, ¿eh? Han entrado al side Vale, estoy copado aquí a otro lado, ¿vale? Ah, tranquilo Diré que hay dos rosas Dos rosas, sí Uno rosa Vale, uno a uno conmigo ¿Dónde está el último? Está afuera Será detectado si permanece en esta zona Le han descubierto Retírese ¿Jean, dónde? Aquí, arriba ¿Está arriba? Sí Está aquí arriba, tío Sí Nada, tío El tío no piquea Fíjate que soy ahora mismo un caramelito, vale Ya Pues nada, ¿eh? Tío, qué pesa de llena No, no, no Está aquí arriba Vaya, vaya Está aquí el carro Escúchame, voy a matar Madre de Dios, tío Qué camperos son, tío Por eso hay que hacer esto O sea, contra jugadores así de rancios, tío Uf Madre de Dios Mira, madre de Dios La madre que nos parió Ah, vamos a hacer un hitlos, tío Me sentí un poco ya corralado, ¿eh? Ahí con el Mira, entré a Twitch pegándome a cada brazo Menos mal que ya no hace nada de daño, ¿eh? Pero tome los cojones que te da gusto El... ¿Cómo se llama? La Docaevi llamándote Y luego el jacate También traqueando Me digo, tío No entraba ninguno tú Estaban todos holdeando, sí Les abre la ventana, ¿vale? Espérate, la de baño La de cocina No veo... No veo a nadie A ver un poco de presión No hay nadie Vale Ah Ahí va Eh, tenemos a Valkiria Vale, Valkiria Epi, ¿vale? Guardia Vale, uno fuera O Valkiria fuera Vale, aparezca Vale, Guamai me he tocado En escudo, Guamai y escudo Vale, muero Ahí va, no me muero Bueno, Guamai, sí ¿Muerto? Ha chatao Ha chatao Ha chatao Ha chatao Lo dicho es que juega como modo, tío Para, para, para esto Pero más que no para eso, ¿vale? Porque no saben dónde ponerse No saben dónde, de dónde colocarse Y es obvio Pues nada GG Vale, vaya partuda asquerosa Partuda Le he hecho De partida asquerosa Guamaii